Música 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 Juan Casarino, bueno, contame un poquito Bueno, el caballo habíamos corrido la otra vez y nos tuve un poco de suerte Ahora el caballo llegó bien Por suerte nos anotaron bien y hizo lo que tenía que hacer En realidad se ganó muy bien y estamos contentos todo el grupo por eso ¿Cómo lo viste, Juan, el desarrollo? La cancha no está muy bien, digamos, pero el caballo se desenvolvió bien así que eso demostró y hizo lo que tenía que hacer ¿A quién le agradeces por tu experiencia? Le agradecemos a toda mi familia, a mi hermano y a Javi, Luca Pelinki, que no pudo venir pero bueno, la próxima la esperamos así que, mediante eso, que no vino ganamos, así que, mejor Bueno, felicitaciones, gracias a Walter así que, que sigan los éxitos, supuestamente Música 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 Música